Me voy a coger el caballo, escuchalo un poquito hacia atrás y abrazo al caballo, venga. Esa mano derecha, a ver, esa mano derecha. ¿Qué va el pan? ¿Qué estás engañando? ¿Qué estás apoyando a la mano derecha? ¿Qué es la pistura? ¿Qué es la pistura de trampa? Venga, a ver, nada, tú te puedes... Muy bien, muy bien. La última compra de un... y le lleve dos caballos. El que me pone, el próximo.